¡Fshh! 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 Hola, pequeños despais, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spayrculé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada para cubrir el pospartido entre la Real Sociedad. 0-Real Madrid 2, un partido donde la Real Sociedad ha merecido ganar claramente, donde el Real Madrid ha demostrado ser ahora mismo un auténtico desastre futbolístico, le guste o no, a quien quiera, con un Vinicius Junior que sigue siendo un tonto del culo. No hay más, no hay más respuesta que que es un tonto del culo, Y encima está siendo tonto del culo cuando no está ni siquiera funcionando para el Real Madrid Pero bueno, lo vamos a comentar todo en este vídeo Pero antes, y hablando de futbolistas, déjame que te presente a Mecarreira ¿Qué es Mecarreira? Bueno, Mecarreira es una bolsa de valores, es como si fuera la bolsa de valores Pero en lugar de comprar acciones de una empresa, compras acciones de futbolistas Los futbolistas cogen valor y pierden valor, se aprecian y se deprecian Si apuestas por el jugador adecuado, es decir, compras acciones del jugador adecuado Y este hace un buen partido, o hace un buen mes, o una buena temporada Se va a revalorizar y vas a ganar en tu portafolio Es como tu portafolio de la bolsa de valores Hay un montón de jugadores en Mecarreira Un montón que ya están ahí y de los cuales puedes comprar lo que serían acciones Y si no está el jugador que tú quieres Porque dices, ostras, yo quiero este jugador y no lo veo en Mecarreira Entonces lo que tienes que hacer es rápidamente desde la página de Mecarreira Ir y solicitar que incluyan lo antes posible a este jugador Porque tienes que indicar que estás interesado en comprar acciones de este jugador Porque crees que es el jugador que se va a revalorizar en los próximos meses o esta temporada Así que ir a visitar a Mecarreira, tenéis el link en la descripción Si no sabéis cómo escribirlo Para que le echéis un vistazo a este nuevo patrocinador del canal de Mecarreira Es para que compres acciones de futbolistas Por Dios, si está la Minyamal ya estás comprando acciones Bueno señores, vamos a estar hablando del partido de hoy Como os decía, un partido donde el Real Madrid ha sido un auténtico desastre futbolístico O sea, Ancelotti está ahora mismo flipando De hecho ha estado toda la primera parte flipando, seguramente Porque la primera parte ha sido netamente de la Real Sociedad Ha sido un partidazo, la verdad que no ha sido un mal partido Ha sido un partido muy entretenido de ver Pero ha sido un partido muy entretenido Porque la Real Sociedad ha propuesto un partido muy interesante Verdaderamente como bloque Han hecho un partido muy bueno Con tres palos Han tenido la mala suerte de no poder marcar un gol Cuando lo han merecido Mbappé ha tenido una clarísima en la primera parte Que le ha parado el portero con los pies Pero más allá de eso El Real Madrid verdaderamente está ahora mismo desconocido Vinicius que no se va de nadie Bueno, no es que se vaya de nadie Que le cuesta, le está costando bastante más Yo creo que si soy florentino Viendo que tener a Vinicius Mbappé, Rodrigo, Brahim Guller Yo creo que Vinicius Si te dan 500 millones de Arabia en el mercado de invierno Madre mía que si lo vendo Pero lo vendo, pero con un lazo Lo vendo con un lazo Pero no porque sea mal jugador Ya sabéis que yo pienso que Vinicius es Posiblemente hasta el inicio de esta temporada Posiblemente uno de los mejores del mundo O el mejor del mundo Pero la realidad es que el chaval es insoportable Tío, es que el Madrid se lo tiene que quitar de encima Porque a la mínima que no funcione A la mínima que baje el rendimiento Florentino se lo va a cepillar Pero menos que canta a un gallo Porque es un pavo Que es insoportable Y para la imagen del Real Madrid Es que hoy le están cayendo críticas Hasta de gente Ilustre como Miatovic Es que todo Dios Ya se empieza a cagar en el señor Vinicius Es que ya no lo aguantan Porque entre lo del Mundial Que fue una meada fuera de ti esto De campeonato mundial Y lo de hoy Mandando callar a la grada Cuando has hecho un partido lamentable Y marcas de penalti Por un chut de Arda Guler Que un tío se va a tapar medio la cara Le pegan las manos Penalti que nadie ha discutido No vamos a discutirlo Y resulta que Tiras el penalti Y mandas callar a la grada Eres un puto payaso loco O sea que realmente No tienes vergüenza alguna No tienes vergüenza alguno Y no es porque seas negro Es que eres un puto payaso O sea, negro, blanco, amarillo o azul Es lo que eres Eres un tonto de culo Que no te aguanta nadie O sea, luego nos dirán Que no Que eres muy cariñoso en persona Me importa Me la suda Como futbolista eres un asco O sea, como personalidad futbolística Eres insoportable, chavalín Luego dirás que Claro, que a ti te maltratan Oye, perdona Pues mira A otros jugadores como a la Min No les maltratan tanto Y es más Te digo que la Min Saldrá aplaudido Además de un terreno de juego Esta temporada Y tú Pues claro Haciendo gestos estúpidos Porque oye Tú puedes ir y besarte el escudo Celebrarlo con tus compañeros Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mandas caer a la grada? Pero es que Hay que ser muy tonto, tío Hay que ser muy Da mucha rabia Porque dices Es que es tonto Es que luego lloriquea Que él es No, él es Es pobrecito Es un angelito ¿Eh? Oh Chaval, hoy pobrecito Es un angelito Que no ha hecho nada Que no ha roto un plato en su vida Es que tío Es un puto energúmeno Bueno, es igual Es que ya os digo Desde Madrid Le están cayendo palos Desde Madrid Porque todo el mundo está diciendo Que provoca Que no sé cuál Claro, es que luego le insultarán Y diríamos que no Es que cuánto racismo No, cuánto racismo no Que eres tonto del culo, hijo Es que ya está No hay más Eres tonto del culo Y hasta que alguien No te lo diga a la cara Hasta que no te coja un amigo De verdad Y te diga Vinny, eres tonto del culo, chico O sea, es que O espabilas O maduras O es que te van a dar caer palos Pero con razón Porque es que si tú fueras Si yo fuera del equipo control También te caen palos Míos O sea, que es ridículo Bueno ¿Qué más? Bueno, ha habido un poco de sorpresa En la alineación Ancelotti ha hecho rotaciones Ya han salido de titulares Brahim y Rodrigo Lo que pasa es que Brahim se ha lesionado Y entonces ha salido Rodrigo Que ha jugado un poquito Más retrasado No ha funcionado No ha funcionado el Madrid En casi ninguna faceta Verdaderamente ahora mismo La conjugación Mbappé Vinicius No está dando Ni de cerca Lo que uno esperaría Que sería un Madrid Mucho más goleador Y ofensivo Y si no cuento mal El Madrid lleva 4 o 5 penaltis En 5 jornadas Lo digo para todos aquellos Que tipo Iñaki Angulo Y estos que decían La anomalía estadística Que no saben lo que es La anomalía estadística Porque Nunca ha habido nadie Que en 5 jornadas Le haya pitado ya 5 penaltis Nada más empezar una liga Decían del Barça ¿No? Bueno, pues ahora Que se metan esta anomalía En el culo A ver cómo lo explican A ver cómo explican La anomalía Y dirán Hombre, pero si son penaltis ¿Ah? Y si ¿Tú has estudiado Si los penaltis Que le pitaban al Barça En la época del Villarato Eran penaltis o no? ¿Tú has estudiado Las jugadas que tú crees Que podrían haber sido Penalti en contra del Barça Porque el Barça Tuvo muy pocos penaltis Y Ha revisado Si el Barça El Barça Provocó Jugadas susceptibles De haber sido penaltis ¿A qué no? ¿A qué no hiciste el ejercicio De mirar Una por una Y evaluar Si realmente estaban Bien pitados Mal pitados No sé que te salgan los números De que al Barça Aún no tenían que haber pitado Más penaltis Lo digo porque Es que claro Ahora aparecemos con Nacho Yo encontraré la gente Que dirá Hombre, el Madrid lleva 5 penaltis En 5 jornadas Bueno, a ver Algunos son penaltis Son penaltis Son penaltis A mí el de Vinicius Os lo digo A mí no me parece penalti Os voy a explicar por qué Y sé que va a levantar controversia Pero para mí no es penalti ¿Hay pisotón? Sí, hay pisotón ¿En el fútbol hay pisotones Y contactos? Todo el tiempo ¿Tiene que evitarse todo? Para mí no Para mí hay un Un penalti O una falta Es una jugada Que corta Un ataque del rival Es decir Tú vas a crear una ocasión O vas a crear una jugada Y alguien con el pisotón Te corta la carrera Te frena Pero en esta jugada en cuestión Vinicius ya se ha sacado El balón de encima Él ya ha tomado una decisión Que no es seguir con el balón Sino que es cederlo para atrás Y después El defensa que viene en carrera En un intento de frenar Le pisa De una forma fortuita ¿Le corta la jugada a Vinicius? No Porque Vinicius ya ha soltado el balón ¿Le corta la progresión? ¿Le corta la ocasión? No Vinicius ya ha pasado el balón Y la jugada está yéndose En otra dirección Que no es la de Vinicius Y dirás Hombre, claro Pero entonces puede ir Y pegarle un puñetazo No, eso sería agresión No, no No es que pueda hacerle falta Es que yo viendo la jugada Interpreto un pisotón fortuito Que no tiene incidencia En una ocasión de gol O en una jugada Que podría representar Una ocasión de gol Porque el balón ya ha salido de Vinicius Y el Madrid no podría haber seguido jugando Luego Si quieres Cuando acaba la jugada Revisa a ver qué ha pasado Y como muchos Si quieres Oye, igual Pone sacas tarjeta amarilla al jugador Pero yo pitar penalti Por esa jugada Es como Claro, cualquier Y tú imagínate que alguien Me viene a entrar Y me da un toquecito en el tobillo Que no es suficiente para tirarme Pero Yo me tiro al suelo Y ¿Cómo hace Vinicius? Claro Si lo miro en el bar Hostia, hay contacto en el tobillo Claro Pues penalti Claro Porque le ha habido un toquecito en el tobillo Entonces, claro Pues es lo mismo que aquel gol Que le anula al Barça Por el pisotón de Koundé Es ridículo Tú miras la jugada Es ridículo La pelota ya la ha perdido el jugador rival Ya no tiene nada que hacer Koundé le ha ganado Se está girando Y en el giro le pisa Involuntariamente Cuando ya le ha ganado la posición Ah, es que ¿La ha pisado o no la ha pisado? Ya, pero es que en el fútbol Hay contacto Es que en el fútbol El fútbol es un deporte de contacto Esto no es básquet Esto es fútbol Tienes que poder interpretar mínimamente Un poco la jugada Antes de castigar a un equipo con un penalti Tienes que poder interpretarla mínimamente ¿No se quiere interpretar? Vale, pues muy bien No interpretemos Pero a partir de ahora Espero que algunas jugadas Que se van en el área Se sea tan estricto Como hoy con Vinicius Para mí que se sea tan estricto Yo no tengo ningún problema Hoy es penalti Muy bien, es penalti No pasa nada Lo aceptamos como penalti Pero entonces a partir de ahora Todas estas jugadas Tienen que ser penalti Porque claro El año pasado Bellingham Se cuelga de Araujo Y lo tira al suelo No pitan nada Araujo en el Getafe Le pegan una patada por debajo En la planta del pie Cuando va a controlar el balón No pitan penalti No entra ni O entra al bar Y bueno Y se inventan las manos de Gaby Entonces Bien Está bien Vale Yo voy a aceptar que el contacto es penalti Pero para todo el mundo Para todo el mundo No solo para Vinicius Esto es lo único que pido ¿Vale? Que el criterio se mantenga De forma Con un cierto rigor Porque ahora mismo De rigor Hay cero De rigor Ya veréis que este tipo de pisotones Los vamos a ver Y no se van a pitar Ya veréis Porque hemos visto jugadas Incluso del Barça En algunos de los partidos anteriores Donde por ejemplo Hay un posible penalti A Dani Olmo En el Rayo Vallecano Que es que ni se revisa Es que ni se revisa Y la jugada me parece Más susceptible De ser revisada Que el pisotón de Vinicius Que repito Ya se había quitado La pelota de encima Bueno señores Es igual El Madrid ha ganado El Madrid no funciona De hecho El hecho de que haya sumado puntos Gracias a varios penaltis Ya te indica Que no está funcionando Que lo que está funcionando es Que está teniendo chorra Porque la Real Sociedad Ha metido tres palos Y está teniendo chorra Con el arbitraje Porque de momento Una vez más Coño Todas las decisiones Están cayendo de su lado Bueno Pues que salga Real Madrid Televisión Ahora a hacer un reportaje Del árbitro de hoy A ver que le sale Señores Decidme que pensáis El Madrid no intimida nada De hecho Con el bajón de Vinicius Te diría que también Con el bajón de Rodrigo Con la llegada de Mbappé Bueno Rodrigo y Vinicius Que están En otra onda Porque Rodrigo está Enfadadito Con que no está En lo del balón de oro Y no sé Bueno También está Enfadadito Con no sé qué Al final Ese vestuario Lo que decíamos De la llegada de Mbappé Mucho gallo Y mucha A ver si al final Va a ser verdad Y ni siquiera Ancelotti Va a poder controlar Este vestuario Vamos a ver Cómo avanza la liga Y cómo progresa todo Porque de momento Te digo que el Real Madrid Ahora mismo Intimidar, intimidar No intimida Porque no solo No produce juego Se nota muchísimo Que no está Cross Sino que además Los de arriba Fallan más Que aciertan Pero Bueno Pues está el tema De los penaltis Que de momento De momento Están salvándoles En la cara de Madrid Hoy en Madrid Era carne de pinchazo Y de hecho Te digo más Yo estoy seguro Que el madridismo Cuando acaba la primera parte No las tenía todas consigo Y bueno Ni cuando ha empezado La segunda parte Porque Porque le ha dado La Real Sociedad Le ha dado un repaso Y es de esperar Es de esperar Lo que pasa Con el Madrid Nunca se sabe Que cuando aparezcan Equipos un poquito Más solventes Si le hacen Si le pintan La cara de esta manera Al Madrid Le acabarán Metiendo una goleada Porque vamos Hoy la Real Sociedad No le ha pintado La cara al Madrid De milagro Bueno señores Para mí son buenas noticias Es verdad que el Madrid Ha ganado Como siempre Para mí de chorra Pero Pero la realidad Es que el Madrid Ahora mismo Pinta feo Feo de cojones Pinta feo de cojones O sea No sé qué piensan en Madrid Pero de momento Lo que se ve Es un equipo Que pinta mal de cojones Para la inversión Que ha hecho en Mbappé Hostia Es bastante decepcionante Y llevan ya 5 partidos No llevan No llevan 2 Llevan 5 Y seguimos viendo Un Madrid Muy pobre Muy pobre En todos los aspectos Bueno Veremos a ver Cómo progresa el Real Madrid A ver si Ancelotti Consigue hacer Su magia No podemos nunca descartar Que el Madrid Evidentemente revierta Esta imagen penosa Que está dando Obviamente Señores Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.